Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Es un gusto, como siempre, estar con usted. Hoy hablaremos sobre la pobreza y la desigualdad en México. Y nos acompañará en el estudio Luisa Albores, quien será titular de la nueva Secretaría del Bienestar a partir del 1 de diciembre. México es un país inmensamente rico. Nuestra economía es la décima quinta más grande del mundo, justo atrás de España, Australia y adelante de Nonesia y Turquía. Tenemos una increíble geografía, llena de montañas, ríos, tierra fértil, recursos naturales y una enorme biodiversidad. También tenemos un pueblo muy trabajador, que se levanta todos los días para laborar incansablemente de sol a sombra. Pero los frutos de este trabajo se distribuyen de manera terriblemente desigual. 16 mexicanos forman parte de la lista de Forbes, de los multimillonarios más ricos del mundo. Mientras, por lo menos 43% de la población se encuentra en situación de pobreza y 7% en pobreza extrema, de acuerdo con el Coneval. La riqueza total de los 10 mexicanos más ricos, unos 116 mil millones de dólares, es igual a la que poseen en total el 50% más pobre del país, unos 60 millones de personas. México es el décimo país más desigual en el mundo entero, de acuerdo con el Banco Mundial. Pero la situación es en realidad mucho peor. Nadie sabe en realidad cuántos recursos tienen los hombres y mujeres más ricos del país, ya que existen muchos mecanismos para esconder el dinero de las autoridades. Y también hay importantes cuestionamientos a las cifras del Coneval. Por ejemplo, utilizando una metodología diferente, el académico Julio Volvidnik estima que en realidad más de 60% de la población mexicana es pobre. Y la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza calcula que 17.5% de la población, más de 21 millones de personas, están en pobreza extrema, ya que simplemente no les alcanza para comer. Hay también una fuerte regionalización de la pobreza y la desigualdad. Retomando los datos del Coneval, los estados con mayor población en pobreza son los del sur del país, incluyendo Chiapas con 77%, Oaxaca con 70%, Guerrero con 64% y Veracruz con 62%. En el norte, los salarios son mucho más elevados. De acuerdo con un estudio reciente del Colegio de México, el ingreso laboral mediano mensual de un trabajador en Nueva León es el doble del de Chiapas, 7,371 pesos contra 3,708. La diferencia entre las zonas rurales y urbanas también es muy importante. Hay 20% más pobres en el campo que en la ciudad. De manera paralela, las comunidades indígenas presentan tasas de pobreza 35% mayores que en las zonas no indígenas. ¿Cómo superar los graves problemas de la pobreza y la desigualdad en México? ¿Cómo generar condiciones para que todos y todas podamos gozar de la enorme riqueza de nuestro país? Sobre este tema hablaremos en unos minutos con Luisa Alvores. Pero primero vamos con el libro de la semana con Walter Arellano. ¡No te vayas! Muchísimas gracias John. Hoy en el libro de la semana les presentamos una obra que se ha convertido en un clásico para reflexionar. Se trata de La pobreza en México y en el mundo, realidades y desafíos. El libro nos abre un panorama generalizado de este fenómeno a partir de categorías como la globalización, los modelos de bienestar. Además, nos brinda un acalorado debate entre muchos de los colaboradores acerca de los métodos que se usan para la medición de la pobreza. Este texto tiene la virtud de buscar el justo medio entre la teoría y la práctica, ya que en sus páginas también podemos encontrar las experiencias de varios autores en su lucha contra esta situación en diferentes contextos a nivel nacional y local. Finalmente, el lector también dispondrá de múltiples ideas para el combate a la pobreza. Esta propuesta bibliográfica es lectura obligada para aquellos científicos sociales que estudian este problema que sufrimos bajo el contexto del neoliberalismo feroz. Ya que como se desprende de una de las citas del texto, la pobreza deshumaniza, reduce las capacidades, limita libertades y genera en aquel que la padece la imposibilidad de imaginar un mundo diferente. Y bueno, como no podía faltar, vayan abriendo su Twitter que llegó la hora de las cortesías. A las primeras tres personas que nos arroben a nuestro Twitter, arroba Diálogos UNAM y pongan el título de la obra junto al hashtag Quiero mi libro, se llevarán un ejemplar de cortesía de Editorial Siglo XXI y por supuesto, el equipazo de Diálogos por la Democracia. Yo soy Walter E. Marellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Aquí estamos de regreso, está aquí ya nuestra invitada, María Luisa Alvores, bienvenida. Gracias. Aquí a TV UNAM. Antes de platicar, vamos a pasar unos segunditos a un poco de información sobre nuestra invitada. María Luisa Alvores, María por su abuela materna, migrante salvadoreña y Luisa por su abuela paterna, indígena tsetzal. Es una destacada activista social de larga trayectoria de trabajo con comunidades indígenas en proyectos de desarrollo social y en los ámbitos educativo y económico. Es activa impulsora de la Unión de Cooperativas TOSEPAN y otras iniciativas sociales en el Estado de Puebla. Es originaria de Ocozingo, Chiapas, ingeniero agrónomo de profesión egresada de la Universidad Autónoma Chapingo. También ha estudiado en la Universidad de Mondragón y en la Escuela Andaluza de Economía Social en España. A partir de este 1 de diciembre, será la titular de la nueva Secretaría del Bienestar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues aquí estamos con María Luisa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues cuéntame un poquito de dónde vienes. ¿Cuál es tu experiencia y tu trayectoria que vas a llevar a este muy importante cargo como titular de la Secretaría de Bienestar? Bueno, agradecerte la invitación y que podamos platicar un poco de la Secretaría de Bienestar. ¿De dónde vengo? De formación soy agrónoma y tengo una maestría en pedagogía. Lo que he hecho es trabajar con organizaciones campesinas, con cooperativas y en este sentido hemos desarrollado algo en la Sierra Nororiental de Puebla, trabajado por 18 años ahí, y con compañeras Nahuas y Totonacus, una organización bastante grande. Tenemos una incidencia en 29 municipios, más de 430 comunidades y hemos trabajado muchas cosas que tienen que ver con la economía social y solidaria. Desarrollado cooperativas de turismo alternativo, de meliponicultura. Hicimos una escuela que empezó como un sueño, como una escuela piloto en el 2006, con preescolar, después nos metimos a la parte primaria, actualmente la secundaria, y ya hemos sacado ya cuatro generaciones de esta secundaria a nivel básico. ¿Y es una escuela especializada o es...? Es una escuela especializada en el sentido de la economía social y solidaria, la parte del cooperativismo, pero llevan las materias seculares, nuestras chicas y nuestros chicos. Estamos con el sistema CONAFE, pero llevan todas las materias que deben de llevar. O sea, toda la formación formal y aparte toda la cuestión cultural organizativa. Toda cultural organizativa y recordando que somos un pueblo náhuatl y entonces nos tocó hacer desde los primeros libros de texto para que nuestras niñas y nuestros niños empezaran a leer en su lengua y escribir en su lengua. Entonces fue como importante, pero también los usos y costumbres del pueblo náhuatl desde la parte vestimenta, la parte gastronómica y cosmovisión, en cómo se ve el mundo desde el pueblo náhuatl, reforzamos mucho todo lo que tenga que ver con el sentido de vida campesina, pero también indígena. Es muy importante, el mismo presidente Electo ha hablado mucho de este tema, de que un elemento central de la Cuarta Transformación tiene que ser rescatar estas tradiciones indígenas y, como dice, la cosmovisión. Adelfo Regino aquí estuvo con nosotros, platicando de sus proyectos. Esa es una visión que tú vas a aplicar también en la Secretaría de Bienestar, no solamente la hipermodernidad, sino también nuestras raíces, o están en choque estas dos visiones. No, 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 no. De hecho, a mí me han enseñado estos pueblos indígenas. Yo trabajo con pueblo náhuatl y totonacú, y es una cosmovisión diferente, porque es armonizarse y equilibrada de acuerdo al ambiente, ¿no? Que ese es el respeto, que yo creo que debemos de aprender, el ser solidarios. Normalmente nuestros pueblos originarios son comunitarios, y yo creo que ese es el gran valor que tiene el pueblo mexicano. O sea, existe una riqueza ambiental, pero existe mucha pobreza social. Yo siempre he dicho que nuestro país es un país rico, pero es un país injusto. ¿Cómo aminoramos esas brechas sociales? Yo creo que es el gran reto que tiene la Secretaría de Bienestar. Y parte de esos principios y valores lo tiene el pueblo mexicano. El ser comunitario, el ser solidario, y lo vemos en algunos momentos difíciles, que el pueblo mexicano sigue siendo solidario. Esa riqueza del pueblo lo tenemos que volver a abordar, ¿no? Tenemos optimismo sobre nuestro culto de política. ¿Crees que, bueno, lo que pasa es que hay muchos ideólogos intelectuales que les gusta decir que los mexicanos seríamos corruptos por naturaleza, o individualistas por naturaleza, o incluso flojos, ¿no? Hay todo un cuerpo teórico sobre esto. Y tu experiencia directa y tu trabajo, evidentemente, parte de justo lo contrario, que tenemos estas fortalezas en nuestro trabajo. ¿Qué más has aprendido de este trabajo de tantos años en Puebla, con los pueblos indígenas, que te va a servir para hacer una buena gestión pública? Que la riqueza que existe en el territorio tiene que ver con lo ambiental y con el uso que tú le das, la parte ambiental, pero también la riqueza que tiene la persona. Nosotros logramos ser la primera cooperativa más grande en meliponicultura. ¿Cómo se llama la cooperativa? Tosepán Piscil Degme, esta cooperativa de la parte de los meliponinos. Y logramos posesionar al municipio de Coetzalán como santuario de la abeja melipona, como baluarte. Hay tres baluartes que México le da al mundo, que es el caso del cacao, el caso de la amaranta, y otra es la miel melipona. Entonces, ¿por qué se vuelve importante? Porque quienes saben el manejo de esta abeja, era el pueblo náhuatl. Y recordando ya en algunos códices que se encuentran, al igual que se daba el tributo de las pieles, las plumas, las piedras, también se daba como tributo la miel de estos meliponinos. Es la abeja obtenida a través del escapotrigona mexicana, así es el nombre científico, y es algo que se pudo haber perdido, porque ya la gente mayor era que manejaba ese sistema de producción, pero fue solo dar una mirada a las cosas que se podrían hacer. Y hoy tenemos a más de 500 productores y productores, de más de 46 comunidades, de más de 11 municipios de la Sierra Nororiental, que es Baloarte, que es santuario, que estamos con un movimiento que se llama Slow Food, para posesionar a la miel a nivel mundial, y que es un trabajo que se pudo hacer mirando a la gente, trabajando organizadamente, y ahí están, ¿no? Con una muestra de las cosas que se pueden hacer. Sí, claro, me parece fascinante. La gente cree que el desarrollo tiene que venir de fuera, con nuevas tecnologías, inversiones extranjeras, extranjeras, que igual tienen su lugar, pero muchas veces la verdadera riqueza viene debajo, de adentro, a partir de las prácticas históricas. Y además, bueno, me atrevo a decir, pero entiendo que ese mismo, el cambio del nombre, antes se llamaba, de su Secretaría de Desarrollo Social, y ahora es Secretaría de Bienestar, es justamente esa idea que la gente puede trabajar y colaborar para salir del problema de pobreza, que no es nada más que vamos a estar dándole a la gente, sino que generando espacios para que ellos mismos crezcan y construyan sus futuros, o me estoy adelantando demasiado. No, 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 de hecho es eso, la Secretaría de Bienestar nosotros planteamos tres principios básicos. Tenemos que plantear donde sea una secretaría que sea incluyente, que sea participativa y que sea democrática, que volvamos a los ciudadanos, en ese sentido con estos tres elementos, y no esperar una secretaría donde hable de beneficiarios y que a estos beneficiarios se les busque más en momentos electoreros, y eso también habría que decirlo. ¿Tientismo? Sí, porque de esta secretaría, la secretaría que fue Desarrollo Social, planteaba eso, entonces tenía, a veces es triste, pero a veces pareciera que se tenía que tener una base en la pobreza, y sabemos que muchos lucran también con la pobreza, entonces es como ir caminando en otro sentido, la gente, la gente puede participar y debe de participar, la gente debe estar incluida y se debe de sentir incluida, y la gente debe de buscar mecanismos democráticos. Planteamos nosotros desde la Secretaría del Bienestar, basarnos en el sujeto con derechos, al basarnos en el sujeto con derechos estamos viendo a la persona, humana, pero también a su núcleo familiar y a su núcleo alrededor, que es la comunidad, el barrio, la colonia, ¿no? Y también hablamos de eso, de que a partir de nuestra Secretaría de Bienestar, el poder impulsar otra vez a ese sujeto social, ese gran sujeto social que hay en México, que nos lo dio la tenencia de la tierra, que se ganó con la Revolución Mexicana, y que están los ejidos, están las comunidades, y que más del 51% del territorio mexicano siguen la tenencia de esas campesinas y campesinos, colectivo, pero que cuando tú vinculas y haces un mapeo las regiones con mayor riqueza ambiental de este país, resulta que son las regiones con mayor pobreza. Caso Chiapas, ¿no? En cuestiones de agua, en cuestión de biodiversidad, es un estado inmensamente rico, pero siete de cada diez chiapanecos viven en situación de pobreza. Entonces, ¿cómo revertimos eso? Entonces, las mismas zonas de pobreza también son las donde hay más tenencia colectiva de la tierra. Sí, ejidos y comunidades. ¿Qué diría un neoliberal? Dicen, ah, mira, eso demuestra justamente que como hay tenencia colectiva y pobreza, pues hay que privatizar, hay que separar, hay que individualizar, así es como vamos a avanzar. ¿Cómo contestarías a ese punto de vista? Pues de que no ha habido una inversión social en el caso de la tenencia de la tierra, y eso es una realidad. Se siguió una política económica donde se quería desvincular a la gente del campo, a la ciudad, y se planteó, y eso lo podemos ver desde la formación de la escuela, el sinónimo de que el niño o la niña se quede en la comunidad o en el campo es sinónimo de pobreza y atraso, y eso te lo vienen canalizando desde la educación formal. Entonces, ¿cómo planteamos algo diferente? Porque se planteó que la gente del campo migrara y se fuera. Nosotros decimos no, o sea, la gente debe seguir viviendo en su espacio de vida, en su territorio, pero de una manera digna. Y ese es el gran reto de la Secretaría de Bienestar. Nosotros planteamos ahora en la Secretaría de Bienestar tener tres brazos, que serían tres subsecretarías, la Subsecretaría del Bienestar, que se queda con los programas sociales que se tienen, y hay dos programas dentro de los 25 programas que ha platicado el licenciado Andrés Manuel, que es la de Pensión Universal a Adultos Mayores y la de Beca para Personas con Discapacidad en Situación de Pobreza y los otros programas que se traen. La Secretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Territorial, ese es algo nuevo también dentro de la Secretaría. Y ahí está planteada para el rescate de las comunidades, de los ejidos y del campesino. Entonces, ¿cómo volver a impulsar algo diferente? Y ahí tenemos un programa hermoso que se llama Sembrando Vida y de lo que se trata es eso. El de los árboles. Lo de la reforestación de un millón de hectáreas. Y otra subsecretaría que tiene que ver con llegar al territorio. Es una secretaría que, como vemos, va a crecer porque sabemos bien que por mandato el licenciado Andrés Manuel, y lo dijo desde siempre, por el bien de México, primero los pobres y se tiene que hacer mucha inversión social. Antes de avanzar así, proyecto por proyecto, que me interesa mucho, regresamos a una cosa muy importante que tú señalaste o insinuaste, que es que actualmente la política de desarrollo social en realidad busca o tiene la consecuencia, por lo menos, a generar y reciclar pobreza. Porque el régimen liberal necesita pobres, bueno, estoy ya poniendo palabras en dos bocas, porque los necesitan a la hora del clientelismo y la compra del voto. Entonces, eso es algo muy fuerte. ¿Cómo vamos a evitar el clientelismo en este tipo de programas? ¿Cómo romper con eso? Porque la gente, luego el problema no solamente es que el gobierno tenga otra actitud, sino la misma población, pues pide, pues les den, es que les den y les den, y la lógica también viene de fuera. ¿Qué es lo que has pensado en esa materia? Sí, de hecho, la propuesta, el programa Sembrando Vida nace como una necesidad, y ahorita que lo platique vamos a ver por qué es la parte de la inclusión productiva y rescatar otra vez al campo. Pero, la parte de los programas sociales que tú dices, yo creo que justo es eso, eso fue permeado y hecho desde un gobierno que le interesaba tener una base de gente pobre y que fue una clientela, ¿no? Y también lo vemos ya determinado en diferentes regiones del país, y por eso digo, muchos han lucrado con la pobreza, porque hay muchísimos líderes de organizaciones que se han llenado los bolsillos, ¿no? Y que ellos viven muy bien y están muy bien, pero han vivido de la pobreza, ¿no? Entonces, ¿cómo no podemos seguir con esa inercia? Tenemos que romper con esa inercia y hacer cambios y hacer la cuarta transformación. Ese es el gran reto. Entonces, hacer la gente realmente partícipes y que ellos mismos no caigan en esa red, va a ser muy difícil, porque también supongo que vas a tener que trabajar mucho con educación pública, con salud, con otros ámbitos, porque es toda una transformación postcultural, me atrevo a decir, y de lógica ciudadana. Creo que tenemos todavía un minutito en este bloque. Empezamos con eso de Sembrando Vida, porque es de los programas que más ha presumido el presente electo, ¿no? Esto de sembrar un millón de hectáreas maderables y frutales, que esto va a generar un nuevo desarrollo, sobre todo en el sur del país, porque es la zona más olvidada, como tú mismo has dicho. ¿Va a funcionar eso? Poniendo unos arbolitos, la gente pregunta, ¿cómo va a generar esto realmente desarrollo? Sí. Comentante que el programa se cambió ya en el nombre Sembrando Vida, justo, y ahorita lo voy a platicar. El licenciado siempre decía reforestación de un millón de hectáreas. Cuando hablamos de reforestación, normalmente nos imaginamos que nos dan unos pinitos, unos arbolitos, y ya, ¿no? Y hay que los bajar a plantar. Este programa es diferente. Nosotros estamos planteando para el primer año 2019 trabajar 575 mil hectáreas. Estamos planteando con esto el rescate de 220 mil productores, con un empleo directo por seis años. 220 mil. 220 mil productores. ¿Y a dónde vamos a llegar? Te hablaba ese rato de la Secretaría va a trabajar con ese sujeto social. Planteamos llegar a dar esa información a las asambleas ejidales, a las asambleas comunitarias, y que en base a la información que se le dé a la persona, porque es un programa de trabajo que te implica el que tú como campesino o campesina que tienes la tierra, se te pide que puedas trabajar 2.5 hectáreas, puedas trabajar de lunes a sábado, durante el mes, y tú vas a percibir un recurso de 5 mil pesos por tu trabajo. ¿Cómo lo vas a percibir? ¿A la semana o al mes? Al mes. Al mes. Es un salario que el Estado paga. Es un salario que el Estado paga. Y esos 5 mil pesos, está planteado que el 10% se vayan inmediatamente a conformar una caja de ahorro, porque vamos a generar lo que es la inclusión financiera, lo que es la economía social y solidaria en las comunidades. Entonces, 4 mil 500 en efectivo, 500 se va al ahorro. Estamos planteando que exista la asistencia técnica. Va a haber dos técnicos, un técnico que tenga que ver con toda la cuestión de apoyo productivo, de perfil agronómico, biólogo, y otro técnico, un técnico social. Cada técnico va a atender a 100 productores. Se está planteando que hagan escuelas, comunidades de aprendizaje campesino, de 25 personas. Pueden trabajar en uno, dos o tres ejidos, dependiendo del número de interesados que estén en determinado ejido. Y también planteamos dentro del programa que pueda haber un recurso para apoyar con los insumos. ¿Qué serían los insumos? Está un momentito porque ahora sí ya me están avisando del corte. Suena muy interesante, suena un cambio radical en la política de desarrollo. No se vayan. Regresamos dos minutitos con María Luisa Alvores. Aquí seguimos con María Luisa Alvores, la próxima secretaria del Bienestar. Y justo nos estaba, antes del corte, explicándonos todos los detalles sobre este gran proyecto que es Sembrando Vida, se llama, que no es solamente árboles, sino todo un sistema de pedagogía, de trabajo en conjunto, comunitario, para generar una autosustentabilidad de las comunidades, sobre todo en el sur, ¿verdad? Nada más en cuáles estados se va a llegar a cabo. Sí, es en el sur y estaba comentando antes del corte que el campesino y la campesina va a tener un apoyo económico, el cual se va a fomentar la inclusión financiera y la economía social y solidaria en su comunidad, que también va a tener un apoyo para poder sostener a la familia, porque tristemente cuando se daban los arbolitos decían, algunos, ¿por qué no siembran los arbolitos? Porque tenía que ir a jornalear o a trabajar a la ciudad más cercana y se quedaban los arbolitos. Estamos hablando de asistencia técnica prácticamente personalizada porque estamos hablando que un técnico atienda 100 productores. Entonces también, y lo otro que estaba comentando es que también se va a contar con un recurso para poderle dotar de los insumos al campesino. ¿Qué tipo de insumos? La planta, de repente el abono y lo que se vaya ocupando para poder tener esa plantación. Nosotros planteamos esta propuesta en tres fases. A corto plazo estamos planteando el MIAF, que es la milpa integrada con frutales. Recordar que la milpa está en seis meses, que puede haber dos siembras de milpa al año, dependiendo de la región, en el sur sureste se puede hacer. y implementamos frutales para que tengan los frutales a mediano plazo. ¿Qué tipo de frutales va a depender? ¿Tarda varios años en que den frutales? Tres, cuatro años. Tres, cuatro años se estarán ensayando los frutales y qué tipo de frutales, dependiendo del tipo de clima, de suelo, pero también de la vocación y de la cadena de valor que podamos insertar. Y a largo plazo, maderables. Maderables, tal vez 15, 20 años y no lo vamos a ver, pero sembramos vida. Y lo comento porque es muy importante para el pueblo mexicano la milpa. Desafortunadamente, tú puedes ir a una comunidad, a una zona rural, pero resulta que los alimentos están siendo traídos de otros lugares. Entonces, ¿cómo volvemos a ser productivo también nuestro campo, pero iniciar con el bienestar? Y el bienestar empieza por la salud y el bienestar empieza por la familia. Entonces, por eso empezamos con la parte de la milpa. Cuando hablo de cadena de valor integrada y depende del potencial que tenga, nosotros estamos, somos el país de origen del cacao. Tristemente, importamos el cacao. Importamos cacao malo, de África. De París. O sea, esa es una realidad, ¿no? Así es. Teniendo todo el potencial en suelo, en clima, pero en los productores. Entonces, ¿cómo volvemos a insertar y hacer nosotros sustentables? Es como el petróleo también, ¿no? Somos de los grandes productores de petróleo y mandamos el petróleo en crudo a Texas, lo refinan y lo volvemos a importar, ¿no? Cuando tenemos tantas riquezas aquí, ¿cómo salir y sacar ese valor agregado? ¿Qué es eso? En este Sembrando Vida es eso. O sea, como estamos hablando de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, que estos técnicos que estén ahí hagan la parte de formación, capacitación, pero va a llegar un momento que apoyen también en la comercialización y en buscar nichos de mercado y en lo que deban de tener. Así es, y tiene que ver con lo que dices con respecto a la migración, porque la apuesta neoliberal, desde la firma de la Comercio con Salinas, la reforma, artículo 27, permitiendo la venta de las tierras comunales, ejidales, era la migración y lo lograron, lograron expulsar, hasta 700 mil, 800 mil mexicanos migraban cada año al final del siglo XX y ahora ya Trump se queja de que tanto migrante, etcétera, pero es justamente parte de esa misma lógica, entonces ese derecho a quedarse donde está y gozar y tener ese bienestar me parece muy interesante. Ahora, ¿hasta qué punto se relaciona esta idea del bienestar con, por ejemplo, de filosofías que impulsaban en Ecuador, yo creo que ya no tanto, la del buen vivir, ¿no? del Pachamama, ¿no? de Bolivia, Ecuador, visualizaban mucho esa idea del desarrollo, ¿tienes alguna inspiración ahí o cuáles son las similitudes y diferencias? Yo creo que hay mucha similitud, algo que tenemos que reconocer que nuestro país es rico y cuando hablo de la parte rica no es la parte mental también la parte de la gente, ¿no? somos un pueblo con 68 pueblos indígenas más el afro, ¿no? 69 pueblos que donde están los lugares que tienen mayor grupos originarios también tienen una riqueza cultural, entonces nosotros nos vamos a basar también en eso, ¿no? La cultura de la gente que tiene que ver con esa parte de cosmovisión del buen vivir y que nosotros decimos el bienestar, y ese bienestar empieza desde la parte de uno, de la familia, de la comunidad y que la gente esté viviendo dignamente en su espacio de vida. Planteamos nosotros y es lo que hemos logrado en el tiempo que hemos estado hoy porque ya estamos trabajando con el Sembrando Vida es insertarnos, trabajar con Sedatu para la parte agraria, para ir en conjunto con los visitadores agrarios, volver a darle fuerza a ese sujeto social para que se vuelva a tener el valor de la palabra a través del consenso en las asambleas y que ellos decidan porque cuando hablamos de la formación de cooperativas el primer principio es adhesión voluntaria, entonces esa libertad también, entonces yo creo que es una propuesta que va a funcionar muy bien, hemos estado, hemos tenido la oportunidad de visitar a los diferentes gobernadores donde vamos a empezar el proyecto, hemos estado en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, el fin de semana estuvimos en Campeche, en Quintana Roo y la verdad es que por parte de presidentes municipales, del gobierno estatal, de los comisariados ejidales, los campesinos y las campesinas súper bien recibir este programa y esta propuesta. Entonces, la inspiración en todo caso de Ecuador y Bolivia sería esa de la cultura indígena, la inspiración de esa cosmovisión que dices exactamente y ver al sur del país como llena de riqueza y potencialidades porque, como recuerdo a Peña Nieto una vez, fue después de Ayotzinapa que él decía nuestra respuesta a estos problemas del sur del país es atender el gran rezago hasta cultural, dijo, están en el atraso del sur, tenemos que llevar el desarrollo a ellos, eso siempre ha sido la lógica neoliberal durante tantos tiempos, el plan Puebla-Panamá de Fox que anunció pero de repente y te lo pregunto también van a haber grandes obras de infraestructura en el sur entiendo va a haber una cuestión transísmica de transporte el tren Maya esto se va a consultar realmente se van a tomar en cuenta las comunidades en estas grandes obras así como el aeropuerto se hizo una consulta también aquí o va a emperar en esos proyectos la lógica hipermodernizante no, de hecho este fin de semana estuvimos en Campeche y en Quintana Roo y una de las preguntas fue con el tren Maya ¿qué se va a pasar? ¿va a haber consulta? ¿no va a haber consulta? se estaba cerrando la consulta el nuevo aeropuerto y lo que nos ha dicho licenciado si va la consulta planteamos nosotros siempre el respeto de acuerdo al 169 de la OIT que nos marca la consulta debe ser libre, previa e informada hacia quienes van a ser los afectados de ese territorio donde haya ejidos y comunidades indígenas van a ser consultados y así es lo que les comentamos nosotros vamos a trabajar en los ejidos donde pasa el Tren Maya y vamos a consultar y hacerlos partícipes supongo también eso es una parte importante y participes en la parte también del recurso eso ya es un cambio porque justamente uno de los cuestionamientos del aeropuerto es un gran negocio para algunas cuantas familias que ya desde antes acaparaban las tierras engañaban a los campesinos los indígenas de la zona diciendo yo nada más lo quiero para mi casita le ofrecen ahí una cantidad mínima y ya resulta que esa tierra vale millones porque va a estar el aeropuerto ahí empezaba también la especulación para tomar el aeropuerto viejo bueno que iba a ser viejo que va a seguir ahora entonces pero aquí yo le he escuchado al presidente electo hablar de eso de que no solamente va a ser inversión privada y pública sino que las mismas comunidades van a ser pues casi casi accionistas de esa obra o no es el caso si si es el caso y recordar que cuando llega una obra de infraestructura que es la parte del transporte se puede generar desarrollo en la comunidad pero un desarrollo que la gente planea y plantee el desarrollo impuesto y se pueden hacer diferentes propuestas porque todo el potencial que tiene esta zona del sureste es increíble por la cuestión de la biodiversidad pero también por la riqueza de la gente si si incluso se habla de que México es un país mega diverso y sobre todo en el sur pues hay somos el cuarto país en mayor biodiversidad a nivel mundial iguales en los otros tres te acuerdas está también Indonesia en tercer lugar Brasil aparte de las Amazonas y no recuerdo el primero China quizás pero si México es de los de los más diversos así es y ha sido justamente el sur cotizado en ese sentido aquí estuvo con nosotros Elena Alves Buya la próxima directora con ACIT que también tiene mucho cariño y conocimiento y compromiso con resguardar y defender los saberes originarios y los pueblos del sur y de todo el país entonces ves una compatibilidad entonces entre es que luego nos quieren dividir por un lado está el desarrollo tradicional y el otro es el desarrollo o el no desarrollo a partir de los pueblos indígenas se puede generar una síntesis dialéctica de esas dos dos lógicas o ves un choque inevitable de esas dos visiones no veo el choque no veo el choque porque yo creo que a manera de que las comunidades sean consultadas y que también sean incluidas en la parte de de que les genere bienestar a ellos en su comunidad lo que la gente no quiere es estar migrando por necesidad yéndose de su porque está la familia ¿no? entonces ¿cómo generamos una vida digna en nuestros espacios de vida? y yo creo que ese es el gran reto que tenemos tú mencionas en tu biografía que tu abuela fue migrante migrante salvadoreña de El Salvador y tu otra abuela era este Celtal ¿no? de Chiapas y estuvo acasillada y tuvieron que emigrar de Comitana a Ococingo ¿sí? sí y ella vino a Ococingo y tú naciste en Ococingo en Ococingo entonces y este ¿qué opinas sobre la cuestión de la migración? hay un un gran tema ¿no? una caravana de centroamericanos que que han cruzado que pareciera que Peña Nieto ha caído en una especie de esquizofrenia ¿no? por un lado pues está dejándolos pasar y por otro lado está haciendo como shows ¿no? mediáticos para que Trump esté tranquilo de que supuestamente están reprimiendo pero en realidad sí están también reprimiendo ya hemos tenido algunos fallecidos ¿cómo entiendes esta dinámica? ¿cuál es tu punto de vista? bueno mi punto de vista es personal yo no considero que ningún ser humano sea ilegal no lo otro es ya hemos estado platicando sobre todo con la UNICEF dentro de esta caravana viene 2300 niños y recordar que las niñas y los niños son 2300 y que los más vulnerables a enfermedades a cuestiones de violencia y demás son nuestras niñas y nuestros niños viene esta caravana son 2300 y lo hemos estado ya platicando con la gente de la UNICEF y de la ONU no por otra cosa porque entramos justo nosotros el primero de diciembre y seguramente esta caravana va a estar llegando en diciembre a los estados del norte de acuerdo a lo que nos dicen van a ser los meses más fríos para este 2018 pero también se viene una temporada muy muy fría entonces si tendríamos que plantearnos qué vamos a hacer y después el otro planteamiento si no dejan pasar a los migrantes qué vamos a hacer entonces si es de de platicar de ir haciendo algunos planes pues Andrés Memuela ha dicho que va a haber empleo para todos que México va a ser tan pujante con este tipo de programas que se va a poder ofrecer empleos ¿tú crees que nos alcance para aparte de apoyar a nuestros pueblos indígenas del sur también a los migrantes? pues nos va a forzar a ser imaginativos creativos y empezar a hacer ¿no? de hecho siempre se hace un colchón de migrantes de Guatemala salvadoreños en Chiapas ¿no? y eso está entonces ahora esto va a ser más rápido hay muchos centroamericanos que ya trabajan en Chiapas en Chiapas sí 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 ya es una zona de desarrollo de subdesarrollo como quieres verlo este la zona desde Centroamérica hasta hasta el sur de México incluso esto es lo que ha propuesto Andrés Memuela convencer a Trump a ver si se puede ¿no? de que le conviene a todos invertir a que este tipo de proyectos que se está haciendo en el sur de México también se haga en Centroamérica ahí va a ser un gran reto tiene mucho potencial en lo que se puede trabajar también en productos tropicales todo Centroamérica Guatemala El Salvador Honduras hasta Nicaragua ¿no? una muestra es el potencial que ha tenido Costa Rica un país muy pequeño pero que tiene otro tipo de cultura y otro tipo de políticas internas lo que ha logrado ¿no? ¿Domarías a Costa Rica como una especie de modelo? Es pequeño es un modelo tiene cuestiones donde desarrolla muy bien su potencial y su potencial es la biodiversidad y la riqueza Costa Rica no tiene ni siquiera militares claro ¿no? te dice algo ¿no? ni petróleo ¿no? ni petróleo ha desarrollado muy bien sus productos tropicales caso café turismo es un país seguro tú te sientes bien en Costa Rica entonces yo creo que sí se puede tener potencial y sí pensar y plantear que también podríamos trabajar México con los países hermanos centroamericanos entonces sí podemos llegar a ser un país bueno es que no me gusta usar el término pero Carlos Salinas prometió que México iba a llegar a ser del primer mundo ¿no? nada más que aplicó las políticas justamente al revés lo que pareciera que estás haciendo aunque sí en esa soberbia con toda la claridad y este que estás compartiendo es que sí podemos llegar a ser un país rico desarrollado pero a partir de recuperar incluso políticas hasta cardenistas por lo que escuchándote a favor del elegido de lo comunitario nuestras raíces pueblos indígenas que esto no es una nostalgia sino esto también es nuestro futuro sí es que yo creo que nos sujetamos más de 30 años a unas políticas que no eran las nuestras y que ahora estamos teniendo las consecuencias tener el nivel de pobreza casi la mitad de mexicanos están en situación de pobreza eso nos está diciendo algo y no querer verlo yo creo que no nos dice y no nos lleva algo bien muy bien si esperas un poquito más hay unos alumnos y alumnas que quieren hablar contigo nos esperas dos segunditos muchas gracias por acompañarnos ahorita vamos a la sección de América y regresamos en dos minutitos para seguir con el diálogo con la futura secretaria de bienestar en el gobierno a partir del 1 de diciembre muchas gracias bienvenidos a nuestra sección diálogos recomienda hoy les haré una invitación a un super evento coordinado por nosotros mismos es el seminario internacional la transformación histórica del régimen mexicano en el contexto global y los retos para el próximo sexenio con este seminario buscamos generar un foro plural crítico y abierto para analizar y debatir las transformaciones políticas contemporáneas en México a la luz tanto del contexto político internacional como de la historia de México se buscará realizar una evaluación de la calidad democrática de las elecciones del pasado 1 de julio así como trazar una ruta crítica para la evaluación de los futuros avances con respecto al próximo cambio de régimen durante el próximo sexenio 2018-2024 nos acompañarán especialistas y académicos destacadísimos como el alto comisionado de Naciones Unidas en México Jan Jarab Enrique Dussel Pedro Salmerón Irma Eréndida Sandoval Stephen Morris entre otros además tendremos dos conferencias magistrales a cargo del sociólogo historiador estadounidense Immanuel Wallerstein y el politólogo español Juan Carlos Monedero no te lo pierdas se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Auditorio Alfonso Caso aquí en Ciudad Universitaria para registro y más información consulta nuestra página www.dialogosdemocraciaunam.mx si ustedes tienen alguna actividad que quieran sugerirnos recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales nos vemos el siguiente domingo Dice la constitución que tengo derecho a una vida mejor donde puedo acudir para denunciar que a la hora de repartir se olvidaron de mí esto fue el olvidado de escape es una canción sobre el tema que estamos hablando de hoy sobre la desigualdad la pobreza como la constitución supuestamente nos garantiza una vida digna pero los hechos no la tenemos pues aquí estamos con la futura secretaria de bienestar ella muy abierta a durar con ustedes tenemos tres destacadísimos alumnos dos alumnas y uno alumno de la UNAM son Yves Shaden y Alejandra y voy a dejar que ustedes mismos se presenten si quieren empezamos con con Yves cuál es tu quién eres y cuál es tu pregunta Hola qué tal soy Yves Álvarez Renados soy estudiante de primer semestre de la facultad de Derecho mi primera pregunta para ustedes sería cuál es su principal reto al asumir la secretaría del bienestar bueno el principal reto yo creo que va a ser volver a plantearnos que tengamos una institución que vea y que vele por la gente en situación de pobreza en este país hablamos de más de la mitad de los mexicanos y es un reto muy grande es una secretaría que se plantea también el que pueda apoyar a la gente en situación de pobreza desde cero hasta que la persona fallece entonces imagínate todo el trabajo que se debe de hacer y además es un gobierno que quiere hacer las cosas diferentes y se plantea que esta sea una secretaría que sea uno de los brazos para que podamos hacer esa cuarta transformación muy bien seguimos con Shaden por favor hola mi nombre es Shaden Alejandra igual soy estudiante de la facultad de derecho de primer semestre y bueno yo creo que el proyecto de nación debe ser inclusivo para todos los mexicanos no solo para jóvenes entonces me interesa saber sobre el tema que se ha hablado recientemente del incremento para el desarrollo de los adultos mayores cómo será este diagnóstico territorial que habrá para que se dele esté el apoyo a los adultos mayores que realmente lo necesitan bueno comentarte que en el caso de adultos mayores se plantea una pensión universal y hablar una pensión universal también es un reto muy grande porque es la cuestión de hacer la inversión social más grande de la historia de este país se plantea que para adultos mayores sea para todas las mexicanas y los mexicanos una pensión universal a los 68 años y más y en el caso de todos los territorios indígenas sea de 65 y más por cuestiones de equidad estamos planteando en una pensión mensual de 1.274 la que está ahora con el gobierno federal es de 580 pesos mensual pagadas en forma bimensual que te suma 1.160 entonces estamos haciendo un incremento de más del doble y a ver nada más el tema de la universalidad yo creo que es importante porque cuando tú cuéntanos ¿qué es el valor de que sea universal y no solamente este targeted ¿no? como dicen en algunos sectores si tú eres mexicano y mexicana y tú llegas a los 68 años independientemente que tengas una pensión del IMSS o del ISTE si tú decides porque lo necesitas lo vas a tener pensión universal en el caso de cualquier zona indígena llegan a los 65 años y entonces empieza su pensión universal y es para todos para todas las clases entonces esto evita desde mi punto de vista el clientelismo de que hablábamos porque si nada más algunos lo tienen ¿no? pues le doy a mis amigos o mis cuates ¿no? y permite que todo el mundo lo siente como un derecho no como una dádiva del estado y también estamos viendo algunos mecanismos por ejemplo tú ves a alguien a un adulto mayor que le vas a notar que tiene más de 70 años y si no lleva la credencial del INSE no le hacen válido ¿no? entonces dices bueno si ya con tu credencial te está demostrando su IFE que tiene más de 68 ya entonces también ese tipo de mecanismo desburocratizarlo un poco también sí porque ahora tenemos instituciones muy burocráticas así es Alejandra adelante bueno mi nombre es Alejandra Santiago soy de la facultad de derecho de primer semestre y a mí me interesa saber cuál es la meta que se tiene para reducción de la pobreza de acuerdo a la reestructuración de los programas del asesor puesto que la pobreza genera más problemáticas es algo que que abunda mucho en México y siento que es lo que genera también problemas tan graves como la inseguridad y la violencia que es lo que más nos preocupa a nosotros los mexicanos y lo que no nos deja vivir sí bueno de todos es sabido que la pobreza en México ha aumentado no ha disminuido pese a los diferentes programas que se tengan y nos lo dice Coneval ¿no? quien se encarga de medir la cuestión de la pobreza en México y en este sentido de 49.5 millones de mexicanos se pasa a 53.4 millones entonces ha aumentado pese a que se tengan algunos programas sociales ¿qué si pensamos hacer nosotros? creemos que esta secretaría no en vez de hacerse pequeña se hace más grande empieza con una subsecretaría de inclusión productiva hace rato estuve comentando del programa Sembrando Vida que va justo a eso y hablar de la pobreza es plantearnos que es la pobreza multidimensional hablar de la pobreza tiene que ver con educación tiene que ver con salud tiene que ver con vivienda tiene que ver con los servicios que existen en esa vivienda luz, agua, drenaje y tiene que ver también con el empleo o no empleo que tenga esa familia ¿por qué? porque al final de cuentas va en el recurso que pueda generar el bienestar en esa familia entonces si planteamos que como gobierno tenemos que trabajar de manera transversal y en esa forma de manera transversal entrar varias instituciones varias secretarías a territorio para hacer las cosas diferente algo que nosotros hemos dicho porque realmente si creemos que así debe de ser es una política diferente una política de territorio y no de escritorio entonces en este sentido Sembrando Vida es una manifestación de varias cosas que se están planteando a nivel de varias instituciones nosotros entramos como Secretaría de Bienestar en trasedat con la parte agraria para entrar a los ejidos y a las comunidades entra la Secretaría de Trabajo para dar oportunidad a hacer relevo generacional con jóvenes con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro entra Semarnat cuando tengamos las áreas naturales protegidas entonces ahí es la demostración clara que en un solo programa entramos cuatro instituciones y también bajar la parte de la burocracia lo mínimo que se le pueda pedir a ese campesino y a esa campesina porque actualmente tú revisas unas reglas de operación donde se le pide hasta la credencial de la abuelita y la abuelita entonces no se trata de eso Muy bien seguimos con Ives Además de este proyecto de reforestación de mil hectáreas ¿Qué otros proyectos Un millón Un millón ¿Qué otros proyectos tiene la Secretaría de Bienestar? Bueno la Secretaría de Bienestar ya hablamos ahorita de la pensión universal de adultos mayores se plantea que se haga por primera vez a nivel federal lo que es un millón de becas para personas con discapacidad en situación de pobreza ¿Con quienes empezamos? Empezamos en territorio indígena y está planteado que sea de 0 a 30 años o sea incluir a niños niñas adolescentes jóvenes que es ahí donde se daría la beca con personas con discapacidad en situación de pobreza seguimos con el Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria fomentando el cooperativismo en diferentes regiones que tengan que ver zona rural y también zona urbana lo que tenga que ver con el cuidado de nuestras niñas y nuestros niños estancias infantiles pero también vincularnos mucho con lo que va a ser el INPI Instituto Nacional de Pueblos Indígenas si vemos la parte estadística nos dice que 9 de cada 10 niños indígenas están en situación de pobreza la pobreza empieza por la alimentación empieza por la desnutrición y porque no le vas a dar la misma oportunidad a un niño que no esté bien nutrido y eso se ve desde la parte de salud pero también se permee en la parte de educación entonces pensamos hacer un trabajo diferente y empezar por cuestiones de justicia social a las zonas indígenas y ahí planteamos diferentes propuestas y programas muy bien Shalma hablando precisamente de los programas me interesa saber cuál es el futuro del programa Prospera no sé si tengan realmente alguna buena pregunta comentarte que el programa Prospera por más de empezó en el 97 y ha cambiado de nombre pero no ha cambiado de forma y se han incrementado más primero fue oportunidades después progresa y ahora prospera trabaja como en tres ámbitos la parte de educación con la CEP en las becas para los niños la parte de apoyo alimentario y apoyo complementario que es una cuestión de alimentación para la familia y también el seguimiento que tengan que ver con que les dan un seguro el seguro popular en la cuestión de salud pero por eso digo hacer políticas que tengan que ver con el territorio no tanto con el escritorio yo he trabajado por más de 18 años en la Sierra Nororiental de Puebla y tristemente la gente puede tener seguro puede ir a su clínica y prospera pero si tú vas a esos espacios te encuentras que no hay medicinas te encuentras que no hay enfermeras y en un hospital muy conocido allá que fue inaugurado tres veces una por el gobernador otro por el presidente de este país y no existe ni siquiera incubadora y estamos hablando que le da a más de 34 municipios o sea atención a salud entonces eso es una irrealidad estoy hablando y vinculando en este programa pensamos hacer una reingeniería de este programa esto es un programa que llega a 6.9 millones de familias en total a 28 millones de personas no se quita de pajo y porrazo se hace una reingeniería y que la gente los beneficiarios del programa prospera no tengan miedo no va a desaparecer no va a desaparecer ese programa porque no se plantea eso lo que sí planteamos es el cambio de operación recordar que ahí se trabaja con algo que se le llama vocales y muchas veces estas vocales hicieron mucho el trabajo electorero que tiene que ser una cooptación de lo que se quiera con el voto ahora que las familias tengan la tranquilidad les va a llegar su apoyo de forma directa lo ha dicho el licenciado Andrés Manuel López Obrador en las giras que ha hecho en los diferentes estados y llega igual con el mismo recurso operamos a través de ahora sería de la CEP que sería la parte de becas pero ese apoyo llega Alejandra bueno en la trayectoria que usted tiene en cuanto al trabajo comunitario en los programas de desarrollo aplicados a los grupos indígenas ¿cómo planea usted aplicarlo aquí en la ciudad y en los programas de Ceresol? bueno comentarte que en el caso nuestro nos hemos basado mucho en el sujeto social que es el sujeto social la comunidad y el consenso el valor de la palabra y en este sentido generar lo que se llama economía social y solidaria no podemos hablar de algo social si no tenemos una economía no podemos hablar de hacer inversión social si no se genera economía y yo creo que ese es el gran cambio también o sea porque son propuestas o programas que tienen que ver directamente con nosotras y con nosotros los seres humanos gente que sentimos que tenemos sueños que tenemos deseos pero también tenemos una propia cultura que eso es lo que hicimos allá en la parte de la sierra saber escuchar y el potencial no estaba en la luna ni estaba en otro lugar estaba en el territorio y eso es lo que nos demuestra nuestro país tenemos un país inmensamente rico tiene el cuarto lugar a nivel de la biodiversidad del mundo tiene una riqueza potencial con el agua con su tipo de suelos pero la riqueza también está en la gente o sea tener 68 pueblos indígenas con su propia cosmovisión la forma de ver la vida o sea nos da una riqueza y yo creo que no hemos querido verlo y no lo vemos como un potencial lo hemos querido ver como un atraso yo creo que ese es también el gran cambio que como institución estamos planteando otro modelo y esto aplica igual a las zonas urbanas o sea no solamente en las pueblos indígenas esa es la inspiración para una construcción de una nueva teoría que tiene que ver con la comunidad con el barrio con el que hacer de la gente que está ahí nadie quiere vivir mal nadie quiere vivir violentamente o en situación de pobreza entonces como vamos armando con la misma gente escuchándonos construyendo ese diálogo pues muchas gracias María Luisa se nos sacó el tiempo muchas gracias a ustedes por acompañarnos muy generoso de tu parte estar aquí tanto tiempo en TV UNAM tu casa la máxima casa de estudios ojalá regreses pronto gracias a usted por acompañarnos en esta edición de diálogo por la democracia te esperamos de nuevo en 8 días mientras exista miseria no habla dignidad nunca no mods no 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 CC por Antarctica Films Argentina